Oiga, antes de ir al país, ¿cómo les fue ayer en la licenciatura de su hija? Ay, sí, Iván. ¿Tienes fotos? ¿Lloró? ¿Lloró? ¿Tienes fotos en el celular para que mostremos? Por ahí está. ¿Lloró? ¿Lloró? Más antes. ¿Lloró? Yo andaba con anchos bien grandes, sí, pero no sé que uno se emociona. Como esos de Pamela Díaz. Es normal, es normal. Yo la única vez que he visto a Iván en todos estos años llorar es por sus hijas. Es verdad. Uno se emociona con la hija. ¿Me queda una todavía en todo? Está bien, me queda una. Tiene harto recorrido todavía porque es chiquitita. Y la universidad tiene 11 años. Sale ensaladita. Así que vamos a seguir viendo muchos años. Aquí yo tengo una posición bien especial. A ver. Que ella estudie lo que ella quiera. Ya. Y se lo pague. Contra que sea feliz. ¿Y si le dice que hace periodista? El problema... ¿Ah? ¿Le tiene mal a los periodistas? La de Sereda. Sería terrible. La de Sereda. El castigo más grande para un metrólogo. ¿Y meteoróloga? No, no, no. Tiene buen promedio de nota. Un promedio bastante bueno. Pero no sabe qué estudiar. Y cuando no saben qué estudiar... Terminan el periodismo. Terminan el periodismo. Es que sí. Se han fijado. Yo creo que en porcentaje. El que más no sabe qué estudiar termina en periodismo. Claro. No hay matemáticas. Porque ella hace cualquier cosa. Inventan nombres. O ingeniería. También a hacer preguntas raras como mi amigo Sigón. En fin. No. La verdad que yo creo que ella tiene que estudiar lo que ella estime conveniente. Muy bien. Si no quiere estudiar el próximo año que no estudia. O sea, no. Me refiero a una carrera. Pero sí puede estudiar inglés. Inglés. O hacer un bachiller. Alguna cosa por el estilo. Oiga. Además, el mundo está cambiando. Porque la experiencia de uno dice que cuando recién entra a la universidad se cambia de carrera como yo me cambié varias veces. ¿En cuál parte usted? Yo, mire. Danza. Yo primero estuve en la escuela de carabineros. Me echaron. Estuve en la escuela de carabineros. ¿Por qué lo echaron? Alergia de la caspa el caballo. No. De ahí puede. ¿Y por eso te pueden echar? Pero si tenía alergia. Uno en primer año cuando es oficial, cuando es aspirante oficial, te pasan un caballo para limpiarlo. Tiene pinta de carabineros. En aquella época, ahora ya hay puras motos nomás. Entonces, me daba alergia y tuve que salir. De ahí me metí a estudiar licenciatura en física. Ya. Eso ya está más cercano. Alcancé. Alcancé a meterme. Porque el proceso era diferente. Ahora, entonces, es que era dinero y licenciatura en física. Oiga. Hay una gama. Entonces, yo me dije y me pregunté. ¿Eres suficientemente capo para ser un buen licenciado? No. No. Y por lo tanto. Objetivo. Di la prueba de nuevo. Y estuve en ingeniería en calefacción. Refrigeración. Y aire acondicionado. Ahí ya se estaba acercando al clima. Claro. Me estaba acercando al clima. ¿Quiere buscar la carrera? ¿Quiere buscar la carrera? Ahí está. Y el año 82, porque yo ya tengo mis años. El año 82 tuvo la crisis mundial. ¿Se acuerdan? Sí. Ustedes no, todavía no nacían. La crisis de los 80, sí. Entonces, circuló rumor de que esa carrera se cerraba la niñezidad. Y nos pasaba toda ingeniería mecánica. Que era como una sucursal. Entonces, yo dije, yo ingeniería mecánica no me gusta. Y aparecen en la prensa. Se necesitan estudiantes con el plan básico de ingeniería aprobado para formarlo como meteorólogo. Y postulamos varios. Y todo lo que postulamos, quedamos. Y todos regresamos. ¿Y en esa época? Así llegué a la meteorología. Perdón mi ignorancia. Adiós.